Bueno, hoy en la mañana nos citaron para la parte de las obras del bono, la parte de la obra del centro, del envejecimiento, y bueno, estuvimos charlando también del loteo Belgrano, de otras obras de la ciudad. Hicimos un repaso de las modificaciones que hicimos con el listado de las obras del bono que venimos haciendo, de las adjudicaciones, de los montos, de las diferencias del presupuesto oficial, las contrataciones, de algunas modificaciones que hicimos con respecto al área central, con respecto a la Plaza Independencia, con respecto al loteo Belgrano. Bueno, les explicamos, les acercamos la documentación que teníamos nosotros avalada por provincia, y bueno, en eso rondó casi toda la charla. Ellos estaban tratando un expediente que era anterior, en lo cual había un listado de obras que ya no estaban en el listado definitivo. Lo que nosotros les acercamos es lo que nos avaló provincia. Después también les mostramos de dónde obtuvimos los fondos, qué obras dimos de baja para hacer lo que es la red eléctrica del loteo Belgrano. Tenemos un problema que la necesidad de los productores es mantener el canal abierto hasta fines de octubre. Estamos evaluando cuál es la posibilidad técnica de poder repararlo, pero al no tener la seguridad de tener 10 días mínimo el canal cortado, se nos dificulta porque necesitamos sanear la base del canal. El día de ayer nos plantearon que no nos podían asegurar esos 10 días, que así estamos evaluando con la parte de ingeniería qué posibilidades tenemos.